Bueno señoras y señores, estamos, ahora le contamos a la gente de la radio que no nos ve Yo estoy como promotora Un salame en la mano Vamos Juana, Juana Y que pedazo de salame, Dios mio Juana Chazerreta, Alejandro, por favor nos acompañan, y el El salame El salame Yo pensé que era una persona y me asusté que le decía salame No, 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 no Usted es capaz de cualquier cosa Llegate, o sea, estaba abierto el salame, este y yo Claro Bueno, vamos a dejarlo en la mesa porque acá Chicos, no, no, no Juana, cortalo, hace un favor, acá cortalo Si corta porque no nos entra Ahí está Tremendo Impresionante Si, bueno, había que cortar No nos entra en la tabla Que maravilla Ah, ahí está Que maravilla Esto es una réplica Esto es una de las que hicimos durante el verano para promocionar el Festival de la Sierra Del cual hicimos una promoción en Pinamar En un espacio que generó la provincia de Buenos Aires Que se llamó Sabores de mi provincia Sí Y que fuimos con la Peña presentando el festival Y otro se hizo No me avisaste, Juanita Yo iba Sí Me parece que vendabas por allá vos Porque estaba en el desfile El desfile ¿Cómo no me mandaste? Porque me di cuenta después Ah, yo te enteraste después Yo iba Yo iba con todo Éramos 14 Con toda la familia Todo en Chava Era espectacular Salame Te llevaba las modelos a comer salame ¿Qué mejor? Y repartir Mirá Mirá Que hemos tenido promotoras de prima Sí Y bueno Y otro hicimos la semana pasada Que lo dimos a degustar acá en la peatonal del centro de Tandil ¿Esto es cuánto miden? Esto es un metro de salame Un metro de salame Un metro de salame Del que se va a medir el sábado Que lo vamos a sortear Con un bono Contribución A beneficio del Banco de Alimentos Y después Otra cantidad De unos aproximadamente 15 Que ya están anotados Que pueden ser entre 15 y 20 Los restaurantes Vos Cecilia puesta por acá Sí Vamos al día domingo Van a tener un metro de salame Para darle de convidar A los turistas O a los comensales que tengan Que no hayan podido ir a nuestro festival Qué bueno Qué maravilla La idea es llegar a la más cantidad de gente Que podamos Esa es una actividad que hacemos Con la asociación de hoteles Muy bien Alejandro Bueno Contanos Cómo se están preparando Bueno Contame cómo prepararon ese salame Cómo prepararon ese salame Que está en pleno proceso de maduración Bueno Este año en particular Tuvimos que hacer una estructura de madera articulada Para secarlo de manera vertical Porque si no No lo podíamos ni meter Ni sacar en el secadero Pero cómo ¿Vertical? Sí Es una estructura Desparada Imagínate que era un biombo Sí Un biombo de 4, 5 cuerpos 6 cuerpos 13 cuerpos 13 cuerpos Ah, sí Sube y baja Se va colgado No, está el biombo hecho Articula Y el salame se ha ido poniendo así En lugar de ponerlo en una tabla Lo vamos a ver presentado como si fuera Colgado Contra una pared vertical Como si colgáramos el salame acá Ah, sí, claro Ah, claro Como si lo colgáramos acá En la pared Ah, claro El primero No podemos poder colgar acá, mirá Sí, acá podríamos hacer secado ¿Por qué no? Pero no dura El primer año que hicimos el salame lo hicimos recto Claro Porque la medida, creo que fueron 19 metros Me acuerdo con las tablas que iban encastrando Exacto En ese carro Y después tuvimos que empezar a curvarlo Y enroscarlo para poder llegar a los metros que llegamos Tenemos que respetar los metros del escenario La boca del escenario del ciclo Ah, pues hay que pensar todo ¿Cómo lo llevas? Y que entre en el camión también En el camión En el semi O sea, hay varias cosas que tuvimos que tener en cuenta Tuvimos que modificar el tubo de embutido Que es donde se coloca la tripa para... Contemos que la tripa no es de animal natural Porque hay gente que cree que... Sí, sí, sí Pero como todo el lar no tiene No, hay nadie que... Lo aprendí el año pasado yo Claro La tripa lo que se hace... Hay fábricas y triperías Que lo que hacen a la tripa natural A lo que no pueden utilizar como calibre natural Lo procesan Lo reprocesan Y convierten en una tripa De un calibre más homogéneo Que sea parejito Pero es tripa natural Bueno, claro Pero no es que la sacás del animal Como si hace un salamino Ah, no Porque a lo largo No hay intestino que tiene Un dinosaurio Claro, un dinosaurio Si no tenías que conseguir Esta tripa particularmente es calibre 55 Cuando hablamos de calibre Es más grande La cantidad de... El diámetro que tiene Son 5,5 centímetros Claro, porque esta viene Todo de 5,5 La natural viene entre 50 y 55 Claro Y por eso tuvieron que cambiar la boca El largo del tubo Ah, el largo del tubo Para poder... Ustedes que cargar el tubo de la embutidora De una sola vez Con toda la tripa Eso tenemos un tubo que era de 50 centímetros Hicimos uno de dos metros Claro, porque tienes que meter... Es un trabajo... Ay, Juanda Mirá Claro, porque hay que meter toda la tripa De la largura De una De una Pretenda llegar Y después Lo que teníamos que tener mucho cuidado Que no se rompa esa tripa A medida que embutíamos Porque tenemos que hacerlo Lo suficientemente firme Para que se pueda secar Pero lo suficientemente blando Para que lo podamos curvar Ah, bueno No, no Entonces, ese fue... ¿Cuántos había? Matemáticas ¿Participaron? Leyes matemáticas Leyes físicas Leyes químicas Tenemos que pensar bastante Y trabajar bastante Trabajar un montón de sectores De... Claro, porque te pasaste con la humedad Un poquito Te pasaste y revienta Exacto La voz masculina que están escuchando Es de Alejandro Fadón Porque hay gente que nos está escuchando Y dice ¿Quién está hablando? Está ahí Y que sabe tanto Bueno, Alejandro Fadón Es jefe de producción de Cañoli Y Juana Chazarreta Que la conocemos Eh, que tiene... De toda la vida Salame desde su infancia Exactamente Habremos comido salames en el campo Sí, las carneas en el campo Ah, y vas sacando el salame Y ya lo van midiendo Diciendo ahí Curvalo No, lo que hicimos Es medir la tripa primero Sí Y después a medida que llevábamos Al extremo de esta estructura Articulada de madera Que te contaba Ahí lo empezábamos a curvar Claro Y lo íbamos atando A esa estructura Igual necesitás un montón de gente Que va tomando palitos De un metro más o menos Y lo van moviendo todos a la vez Claro O sea, va saliendo un metro De esa lana Se pone una persona Va saliendo otra Se pone otra persona Y así, así Hasta los metros que tenés Para ir manejando Y que no se te rompa En el proceso Claro O sea, a la cuenta de tres Todos levantan los palitos La tripa es muy débil Exacto Por los kilos de carne Que ya lleva Sí, sí Y la tripa La tuvieron que mandar a hacer O viene ya de ese diámetro No, viene de ese diámetro Viene Pero no de ese largor No, la hicimos especialmente Para el salón Claro ¿Cuánto encargaron? Encargamos 500 metros Por las dudas Sí, sí Más vale que sobre Más vale que sobre Además era un pedido especial Que queríamos hacer al proveedor Así que Sí, pero Claro, están locos Esto fue lo vasco Viste Claro, bruto Sí, sí Claro, se reiría 500 metros Mira dónde Pero vale la pena Claro que vale la pena Claro ¿De dónde se fabrica la tripa esa? Acá esa, en la Argentina En la Argentina Sí, sí ¿Pero en qué ciudad? En Santa Fe Ah, en Santa Fe Ah, son las triperías Son santafesinas Sí, sí Y porque históricamente El principio de la ganadería Todos los frigoríficos Saladeros Se instalaron en Santa Fe Entonces las triperías Se fueron quedando En Gobernador Galvez Ahí Mandaron la tripa Me imagino Porque debe tener Una cosa de humedad Todo Sí, sí, sí Sí, sí Condiciones Sí Como la tripa Sí, viene enrosada Viene acondicionada En madejas En cajas Con tregopol Y viajan Y viajan Alejandro, contanos A ver Está hecho el salame El salame este Que ahora vamos a ver A cuánto quieren llegar Porque hay que ver El tema de la merma Y todo eso Cuando se seca Bueno, pueden pasar cosas Pero a cuánto quieren llegar El objetivo es pasar Los 68 metros Que tiene el obelisco Ajá Estamos Al día de hoy Estamos Varios metros más Digamos Estamos Bien Estamos bien Pero el producto a medida que se seca Se va a chicar Claro Que sea hoy No, cuando se presenta el salame No, el salame El salame Pero bueno Tomamos los recaudos Para llegar Bueno, pero En el segundo fue que nos pasó Que cuando lo fuimos a medida De mitad de tiempo Medía menos De lo que habíamos Estimulado Y había que hacer otro Así Claro Claro Porque hay imponderables Que Qué nervios Chicos Yo quiero preguntarle a Alejandro Bueno Y a Juana también El contenido A ver Está hecho con Con el mismo producto Que está hecho el DOT Exacto Las materias primas Son carne porcina Un 60% Un 20% aproximado De carne vacuna Y 20% de tocino Dorsal Digamos Es la grasa del lomo Del cerdo Correcto Que no es cualquier grasa Es esa grasa Es la mejor calidad Es un color blanco Marfil Tiene que quedar El grano de tocino O el cubo de tocino Bien brillante Y se tiene que ver Y las especias Se pesan Porque Hemos charlado ahí Con gente De los lugares Donde fabrican esto Y hay gente experta Más allá de los pesos Porque todo depende también A veces de cómo viene La partida De pimentón De esto De lo otro Hay una evaluación Por el maestro especiero La pimienta La no moscada Que lleva este producto En este caso Se muele Y en el día Digamos Y se pesa En el día de fabricación Correcto Y puede tener alguna variación De acuerdo a cómo viene el producto Exacto Las cantidades Se van regulando De acuerdo a Y una vez que está el secado ¿A qué temperatura tiene que estar? El lugar El ambiente El proceso de secado Lleva a dos fases principales La de maduración Que es en Perdón El secado Que es en el secadero Y después una fase de maduración Que es en la cantina Que está entre 15 y 17 grados Bueno Vamos a seguir charlando En el próximo bloque De cómo se hace el salame Más largo del mundo Señoras y señores Que se hace el salame Y uno que dice Ay, mirá que salame Como que Sí, mirá Un salame Y tenemos al jefe De producción de cañoli Que fue uno de los encargados De armar todo esto Esta logística Te digo Esta nota es envidiada Por los medios de Buenos Aires Sí Están como locos Ahora les vamos a contar Lo que creen Que el salame Va a estar parado Como el obelijo No, no, no Hubo uno que me lo dijo Sí, claro Podemos, Juanada ¿Pero cómo no? ¿Podemos probar el salame? Porque acá Le cuento por si entraste tarde O estás escuchando la radio Y lo prendiste ahora Yo lo tengo por contrato Lo sé usted Hay un salame De un metro Ahora más cortado Juana está cortando Una pequeña porción Que le va a ofrecer Primero a Cecilia Ay, qué rico Ay, el olorcito Que hay acá Anoche con mi picada El olorcito Estaba tan linda la noche Que cambié el Daba, daba Sí, yo tengo que hacer Tendríamos que hacer Sí, no, lo dejamos Para después Para, vamos Porque si no No voy a poder ¿Qué tal está, Ceci? Bien Prepárense Que ustedes tienen Que mandar la pausa Porque no vamos a poder Nosotros No, no, olvídate Juanita Vamos Si están a gusto Con nosotros Espérennos después De los anuncios publicitarios Que vamos a seguir Hablando del Festival De la Sierra Del DOD Y de todo lo que tenemos Para este fin de semana Muy bien Seguimos charlando Con Juana Echazarreta Con Alejandro Fadón Y Rodolfo Nos escribe Dice Estamos mirando La presentación Del Salame Y orgulloso De Cañoli Porque mi querido hijo Trabaja en dicha Empresa Dice Rodolfo Un lujo Alejandro Dice Comprometido con su trabajo Y excelente persona Ah, pero preparaste algo vos Antes de venir acá Le avisó Le avisó Qué hinchada Impresionante Bueno Estamos hablando Con Juana Echazarreta Y Alejandro Fadón Alejandro es jefe De producción de Cañoli Y Juana Echazarreta Es la presidenta del DOD ¿Qué cosas Juana ha dado notas Por todos lados Por todos los medios Cada vez que prendo En medios nacionales Está Juana Ahí ¿De dónde te han llamado? De todos lados Y me llamaron De La Plata De Buenos Aires Me han llamado De Mendoza De Córdoba Hay los cordobeses Que quieren competir ¿Te llamaron? Sí ¿Y qué hiciste? No, yo Una ley Ah, muy bien Muy bien Juana No registro competencia Digamos Ahí está Directamente La quiero La quiero No, pero es linda Es linda porque Incluso con los medios Nacionales En algunos He tratado de explicarles Cuáles son los diferentes Sellos de calidad Que otorga la nación Ejemplificando En esta rama De la actividad Nosotros tenemos Una denominación de origen Colonia Calor Ya tiene una indicación De procedencia O indicación geográfica Que es diferente Sí Es un sello Es un escalón Por debajo Menor Pero También trabajan Por un sello de calidad Sí, sí, está bien No lo que quieras No es denominación No es denominación No es como el champán No es como el roquefort Y el salamé Y el salamé Que es la primer Denominación de origen De un producto elaborado En Argentina De lo cual estamos Muy orgullosos ¿Primera denominación es? La primera denominación De un producto elaborado La primera Primera fue El chivito del norte Neuquino Pero es un producto Un commodity Es un animal Que corre por los cerros El nuestro Es un producto elaborado Y sí fue la primera Denominación de origen Acá en Argentina Y que además Me acuerdo Lo que trabajaron Para esa denominación De origen Lo que trabajaron Y porque no es fácil Ir pasando Los distintos exámenes Aprovechando Que lo tenemos acá Alejandro Alejandro Debe haber tenido Muchos desafíos En su vida Como jefe de producción Pero esto Te debe haber roto La cabeza De una manera Es así Sí, sí Tenemos muchos desafíos En Cañoli Es una empresa Que viene creciendo Por suerte Pero lo del salamé Es importante Y es una fiesta Para nosotros Si bien Tiene todo esto Que charlamos Todo este planeamiento Diseño Y eso Nos permite integrar Como empresa Y con otras empresas En la elaboración Así que para nosotros Es un placer La gente Se prende Los empleados Se prenden Sí, sí, sí Los empleados De Cañoli Los empleados De otra empresa Después Pensá que lo tenemos Que cargar en el camión Lo tenemos que bajar Además yo me imagino Termina esto Lo del sábado El sábado La presentación Del sábado Y ya debes estar pensando Cuántos metros Claro, cuántos metros Cómo lo voy a secar Después de esto Le damos vacaciones A Mariano A Mariano Fría También otro Que anda Le mandamos un beso Anda ahí Como loco Pero sí No, y esto Vos sabés que Elaborar esto En la fábrica Cañuelo Realmente es un trastorno Pero la verdad Que súper agradecido El resto de los productores Porque ponen Muy buena onda En hacerlo Y bueno En las manos Acá del jefe Y lo hacemos Un día sábado Porque obviamente Un día de semana No lo podemos hacer Tenemos que parar Toda la planta Para poder hacer esto Claro Y a la noche Digo porque Los desafíos Como hablábamos En el bloque anterior A veces A ver Cuánto tiene que Medir el producto Recién hecho Que es mucho más largo Que lo que va a medir El sábado Claro Es mucho más largo Entonces ¿Cuántos metros de masa Hay que hacer? ¿O qué porcentaje? La merma en peso Es entre un 30 y un 32% En peso Y la merma en longitud Es un 10% aproximadamente Claro Es mucho Y a ver ¿Se pasa el salamín? Si lo haces mucho tiempo antes Como que se seca demasiado Sí, por supuesto Uno tiene que buscar Una merma Se llama adecuada No tiene que estar Ni muy fresco Ni muy seco ¿Cuánto tiempo antes Con el este Que van a presentar Este producto Este producto lo hicimos Hace cuatro semanas? Bien De hecho Fíjate que acá se nota Lo suelto Que ya está el hilo Esa es el señal De que fue mermando Porque el hilo Cuando se ató Estaba bien tenso Y ya fue aflojándose Ahí te da una idea De lo que va achicando Tanto en longitud Como en Claro Yo no lo había Nunca había reparado En eso Por eso está flojito Y el día que lo presentamos También estaba más flojito Porque se fue secando Cada vez más Interesante ¿Te pasaba la noche Digamos? Porque cada año Un nuevo desafío De la noche Quedarte pensando ¿Cómo hago tal cosa? ¿Y cómo hacemos tal otra? No, la realidad Que somos un equipo Digamos Yo soy el jefe de producción Pero también participó La gente Por ejemplo De mantenimiento Esta estructura Le tuvimos que poner ruedas Para poder moverla Dentro de la planta Me imagino A quien le dirán Sequemos lo acostado El otro no No, no, no Sequemos lo parado Pongamos ruedas No, pongamos Eso es un conclave Hasta que sale Claro Claro, sí, sí Sale el habemos papa Mucha gente pensando Y trabajando Para poder hacer esto Digamos Claro Una tarea Bastante compleja Qué varo ¿Cuántos son más o menos? No, está Mariano Fría Que está en marketing Participó un carpintero Nicolás Castiglioni Que es uno de los supervisores Claro, un carpintero también La gente de mantenimiento Lino La Palma Y después El embutidor fue clave Eso que hablábamos hoy De no embutir ni muy firme Ni muy blando ¿Una persona se encarga de eso? Alberto Moreno Sí se llama la persona Una persona que trabaja Con nosotros hace muchos años ¿Y cuánto se tarda En el embutidor así? Con la mano ahí A medida que íbamos embutiendo Le íbamos agarrando A esta estructura Que hablábamos Y tardamos De las 7 de la mañana Hasta 12 y media 5 horas y media Con 40 personas 5 horas y media Para embutir el salame Para embutirlo Agarrarlo en la estructura Y meterlo dentro De la secadera Ay ¿Estabas Juan ahí? No No estaba Te lo perdiste Me lo perdí ¡Qué momento! Claro no Pero además Te cansás Y no podés soltar Que venga el otro Que venga el otro Ah sí, sí, sí Cambio Hacés cambio Porque además Digo la fragilidad De la tripa Porque a ver Si te rompe la tripa Tenés que empezar de nuevo Arranca de cero Sí, en alguna oportunidad A los anteriores Nos ha pasado Y claro ¿Y en este? No, en este ¿De una? De una ¿Hicieron uno? Sí, hicimos una Ay, te tenía fe Porque yo sé que otros años Han hecho doble Sí, doble Pero ya con tantos meses Entras y con tantas estructuras Se complica Y además ya Hay cierta pericia Digamos En ir a ¿Y el carpintero Sobre el momento Va armando Ya lleva No, el carpintero Lleva la estructura desarmada Y la armó dentro de planta Para la producción Necesitábamos desplegar Esa estructura Dentro de la sala de producción Digamos No es compatible Con otra actividad Ese día Bueno, vamos a hacer una cosa Hagamos una pausita Se quedan un rato más Música 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 14.32, 14.32 minutos parte de lo que se va a escuchar estos días en el Encuentro Folclórico en el Festival de la Sierra y el Salame Tandilero. Muy bien. Bueno, seguimos con Juana Chazarreta, con Alejandro Fadón, que nos vienen contando cómo prepararon este salame que dicen que va a tratar de igualar la altura del obelisco en su metraje, ¿no? ¿Cuánto tiene el obelisco? 69 metros. Ay, chicos, por favor. Y hay que tratar de llegar a los 69. No tenemos fe. ¿Se tiene fe? Sí, sí, tenemos fe. Bueno, ¿cómo es? Habíamos contado todo. ¿Cómo es el traslado? La logística del traslado. Y el traslado lo vamos a hacer en la misma estructura donde lo secamos este año. Siempre lo llevamos en otra estructura, o sea, en cañas individuales hasta la puerta de la fábrica y ahí lo poníamos en una tabla. Este año lo vamos a llevar directamente en esa estructura, la cargamos en un semi, ahí necesitamos muchas manos. Y todos a la vez. Y todos a la vez y muy coordinados para que... ¿Quién lleva a la voz cantante? Y nos vamos turnando. Según el año hubo diferentes personas. Este año está Nico, Nicolás Castiglioni, está Lino La Palma, también ayudándonos. Seguramente va a ir Juan Bracería a ayudarnos a cargarlo. Sí, porque Juan está ahí. Siempre está. Y un montón de personas de la empresa y de Tandil que ayudan para que esto salga bien. Un, dos, tres, va. Exacto. Coordinación, claro. ¿Te imaginas? Con mucho cuidado. A veces es difícil, muchas voces a la vez, pero bueno. Claro. Tiene que haber un cariño. Hay que marcarlo. Definimos al líder ese día, quién es él. Ah, ese día. La voz que comanda, digamos. A ver, te tenés que ensayar sin salame primero. Porque siempre hay algún salame que va a ir fuera de ritmo. Es muy difícil, es difícil, pero ya son varios años. En ese caso sería un zapache, un papa frita. Un papa frita, ahí está. Sí, hablemos un poquito de la gastronomía, es decir, de lo que podemos ir a comer, además de disfrutar de los grandes espectáculos, el Lelo Vato, Sierra del Chango Espaciuc el día domingo, lo que va a ser el viernes con el humor de Hugo Varela, impresionante. El ballet, no nos olvidemos del ballet. De la peña que va a bailar, va a hacer las aperturas. Sí, lo de Miguel decía el otro día que eran más o menos 120 personas en distribución de distintos ballet, que van a hacer intervenciones en el escenario. Y sé que de la peña del cielito, bueno, gente que ha pasado y que a lo mejor por distintas circunstancias no está más en la ciudad, viene especialmente a trabajar ad honorem para la peña del cielito. La peña ha sabido transmitir en sus valores ese valor precisamente de pertenencia y tienen un muy buen grupo de colaboradores que lo hacen y lo hacen con mucho placer. Es verdad. Realmente. Bueno, ¿qué podemos degustar? Viste que yo por la parte gastronómica siempre una debilidad. Sí. ¿Qué podemos degustar? ¿A qué precios? Claro, parte de... Sí, bueno, van a estar los fogones como siempre con distintos cortes de cerdo, sándwiches de bondiola, de churrasquitos, de choripanes, las parrillas también de ambos lados del escenario con salsas especiales y demás. Y bueno, para que vayan teniendo una idea, vamos a tener una promoción que son tres sándwiches de bondiola más tres cervezas por 350 pesos. ¿Ah, más? Muy bien. Lo que pasa es que lo que nosotros pretendemos es que sea un precio que pueda la gente consumir, que pueda conocer la producción. También va a haber tablas de picadas, sándwiches con salamedoc. ¡Ay, qué rico! Y puedan disfrutar, puedan consumir y que sepan que eso nosotros es lo que nosotros recaudamos para poder solventar el escenario de los artistas porque este festival durante los cuatro días es entrada libre y gratuita. Entonces, bueno, trabajamos en esas áreas para poder solventar todos los gastos. Pero también lo podemos hacer y a buenos precios para que sea accesible para todos. ¿Y va a haber artesanos? Sí. Hay una carpa que va a estar a la derecha del escenario, del lado donde la peña armó el año pasado el patio de la peña. Ahí va a haber una carpa donde van a venir distintos artesanos de la feria de mataderos y van a exponer sus artesanías. Ahí van a poder ver plateros, gente que hace tejidos, telares, muchas cosas. La verdad que está muy variado. Una verdadera fiesta. Sí, sí, lo que queremos es que la gente tenga la posibilidad de disfrutar del escenario, de disfrutar de los patios de gastronomía y de disfrutar también del artesanía, en este caso de matadero y de la gastronomía local a través de los fogones y de los locales de regionales. Alejandro Fadón, ¿cuándo vos como jefe de producción te quedás tranquilo? ¿Cuándo respirás? Y cuando pasemos los 69 metros en el escenario. Ahí. Ese es el momento de alivio. Ahí te alivias. Exacto, está muy bien. Bueno, les agradecemos mucho, la verdad que es un placer que hayan estado con nosotros, que nos hayan traído este salame para probar. Claro. Impresionante. Y nosotros somos como degustadores oficiales. Sí, sí, nos sale bastante bien esa parte. Re. Pero eso sí. Re. Fantástico. ¿No? Y pero es que si no sabemos, si no vamos probando, no sabemos lo que llega a la clave. Tal cual. Exactamente. La gente nos cree. Sí, claro. Nos cree, entonces... Más menos, pero sí. Sí, nos creen, nos creen. ¿Me crean o no me crean? Está buenísimo. Sí, está buenísimo. Me preguntan acá si seguís jugando al fútbol. Poco, poco. Los sábados. Los sábados. Entre amigos. Bueno, me quedo más tranquila. Bueno, no está mal. Ha tenido buenos profesores. Claro. Claro. Cabalín, Marcelo, dice que fue su alumno. Y este, bueno, a ver si, me preguntan a ver si sigue jugando al fútbol. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias, Juana. Muchas gracias, Alejandro. Un placer que hayan estado por acá. Y bueno, nos vemos todos los días del festival. Pero, cómo no, están todos invitados. A partir de las 20, 30 horas, el escenario ya va a estar habilitado. Las cantinas habilitadas. Quiero bondiolita. A disfrutar las noches que van a estar lindas y bueno, pasar la día. Un día bondiolita, otro día choripa, no te vas. Yo te organizo, ahora te organizo. Está perfecto. La gastronomía. Y disfrutar también de lo variado que va a ser el escenario, porque tenemos distintas alternativas. Leandro Lovato esta noche con los violín. Mañana hubo Varela con su... Muy divertido. Que es un luthier y que es muy divertido y que hace música y humor. Bueno, el sábado la gastronomía, que es algo que también rompe la... Es medio disruptivo en el escenario, pero bueno, fue una buena asociación. Y el domingo disfrutar de la música del litoral con el chango pasivo. Impresionante. Gracias a ambos. Gracias. Muchas gracias. Gran Festival de la Sierra, señoras y señores. Empieza hoy, a tenerlo en cuenta.